Música Nos encontramos en la Feria Internacional del Libro que ha dispuesto espacio para todo público sin duda los pequeñitos encontrarán sitios que les llamarán mucho la atención y que además de divertirse y entretenerse pues les servirán para promover valores estamos con Carlos Serrano, él es encargado del stand del Instituto Nacional Electoral y bueno aquí frente a este árbol donde nos promueven los valores de la democracia ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, ¿qué tal? Saludos a todos Estamos ahorita promocionando la consulta infantil y juvenil invitamos a todos los niños y a la comunidad en general para que nos acompañen en nuestro stand tenemos cuentos infantiles y juegos para los niños para que conozcan sobre la consulta infantil y juvenil que se lleva a cabo este 7 de junio también tenemos libros sobre formación y sobre formación y de la ciudadanía en México Sin duda vemos ahorita niños que se acercan, les están regalando memoramas esto es para promover en ellos esta cultura de la democracia desde pequeños vemos los valores de la pluralidad, del respeto, la tolerancia ¿Qué es la idea acercarlos a este tipo de temas? Así es, los valores de la democracia que son muy importantes fomentarlos desde la infancia ahorita aquí también tenemos un simulacro de lo que son las urnas infantiles y juveniles que se llevarán a cabo el 7 de junio esto con la idea de que los niños vayan conociendo desde ahorita la importancia de lo que es la participación ciudadana en nuestro país y que desde ahorita vayan desarrollando esos valores Excelente, pues seguimos en este recorrido por la Feria Internacional del Libro que estará 10 días en esta ciudad universitaria de la UADC para que ustedes se acerquen y traigan a sus niños a esta fiesta de las letras